lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 7 de febrero números capítulo 7 aconteció que cuando moisés hubo acabado de levantar el tabernáculo y lo hubo ungido y santificado con todos sus utensilios y asimismo ungido y santificado el altar y todos sus utensilios entonces los príncipes de israel los jefes de las casas de sus padres los cuales eran los príncipes de las tribus que estaban sobre los contados ofrecieron y trajeron sus ofrendas delante de jehová seis carros cubiertos y doce bueyes por cada dos príncipes un carro y cada uno un buey y los ofrecieron delante del tabernáculo y jehová habló a moisés diciendo tómalos de ellos y serán para el servicio del tabernáculo de reunión y los darás a los levitas a cada uno conforme a su ministerio entonces moisés recibió los carros y los bueyes y los dio a los levitas dos carros y cuatro bueyes dio los hijos de jerson conforme a su ministerio y a los hijos de mirari dio cuatro carros y ocho bueyes conforme a su ministerio bajo la mano de itamar hijo del sacerdote aarón pero a los hijos de coad no les dio porque llevaban sobre sí en los hombros el servicio del santuario y los príncipes trajeron ofrendas para la dedicación del altar el día en que fue ungido ofreciendo los príncipes su ofrenda delante del altar y jehová dijo a moisés ofrecerán su ofrenda un príncipe un día y otro príncipe otro día para la dedicación del altar y el que ofreció su ofrenda el primer día fue nazón hijo de aminadab de la tribu de judá su ofrenda fue un plato de plata de 130 ciclos de peso y un jarro de plata de 70 ciclos al ciclo del santuario ambos lleno de flor de harina amasada con aceite para ofrenda una cuchara de oro de 10 ciclos llena de incienso un becerro un carnero un cordero de un año para holocausto un macho cabrío para expiación y para ofrenda de paz dos bueyes cinco carneros cinco machos cabríos y cinco corderos de un año esta fue la ofrenda de nazón hijo de aminadab el segundo día ofreció natana el hijo de suar príncipe de isacar ofreció como su ofrenda un plato de plata de 130 ciclos de peso y un jarro de plata de 70 ciclos al ciclo del santuario ambos lleno de flor de harina amasada con aceite para ofrenda una cuchara de oro de 10 ciclos llena de incienso un becerro un carnero un cordero de un año para holocausto un macho cabrío para expiación y para ofrenda de paz dos bueyes cinco carneros cinco machos cabríos y cinco corderos de un año esta fue la ofrenda de natanael hijo de suar el tercer día eliaf hijo de elón príncipe de los hijos de sabulón y su ofrenda fue un plato de plata de 130 ciclos de peso y un jarro de plata de 70 ciclos al ciclo del santuario ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda una cuchara de oro de 10 ciclos llena de incienso un becerro un carnero un cordero de un año para holocausto un macho cabrío para expiación y para ofrenda de paz dos bueyes cinco carneros cinco machos cabríos y cinco corderos de un año esta fue la ofrenda de eliaf hijo de elón el cuarto día elisur hijo de sedeur príncipe de los hijos de rubén y su ofrenda fue un plato de plata de 130 ciclos de peso y un jarro de plata de 70 ciclos al ciclo del santuario ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda una cuchara de oro de 10 ciclos llena de incienso un becerro un carnero un cordero de un año para holocausto un macho cabrío para expiación y para ofrenda de paz dos bueyes cinco carneros cinco machos cabríos y cinco corderos de un año esta fue la ofrenda de elisur hijo de sedeur el quinto día selumiel hijo de sur y sadai príncipe de los hijos de simeón y su ofrenda fue un plato de plata de 130 ciclos de peso y un jarro de plata de 70 ciclos al ciclo del santuario ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda una cuchara de oro de 10 ciclos llena de incienso un becerro un carnero un cordero de un año para holocausto un macho cabrío para expiación y para ofrenda de paz dos bueyes cinco carneros cinco machos cabríos y cinco corderos de un año esta fue la ofrenda de selumiel hijo de sur y sadai el sexto día eliasaf hijo de deuel príncipe de los hijos de gad y su ofrenda fue un plato de plata de 130 ciclos de peso y un jarro de plata de 70 ciclos al ciclo del santuario ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda una cuchara de oro de 10 ciclos llena de incienso un becerro un carnero un cordero de un año para holocausto un macho cabrío para expiación y para ofrenda de paz dos bueyes cinco carneros cinco machos cabríos y cinco corderos de un año esta fue la ofrenda de eliasaf hijo de deuel el séptimo día el príncipe de los hijos de fraín elisama hijo de amiud y su ofrenda fue un plato de plata de 130 ciclos de peso y un jarro de plata de 70 ciclos al ciclo del santuario ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda una cuchara de oro de 10 ciclos llena de incienso un becerro un carnero un cordero de un año para holocausto un macho cabrío para expiación y para ofrenda de paz dos bueyes cinco carneros cinco machos cabríos y cinco corderos de un año esta fue la ofrenda de elisama hijo de amiud el octavo día el príncipe de los hijos de manasés gamaliel hijo de pedazur y su ofrenda fue un plato de plata de 130 ciclos de peso y un jarro de plata de 70 ciclos al ciclo del santuario ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda una cuchara de oro de 10 ciclos llena de incienso un becerro un carnero un cordero de un año para holocausto un macho cabrío para expiación y para ofrenda de paz dos bueyes cinco carneros cinco machos cabríos y cinco corderos de un año esta fue la ofrenda de gamaliel hijo de pedazur el noveno día el príncipe de los hijos de benjamín abidán hijo de gedeoni y su ofrenda fue un plato de plata de 130 ciclos de peso y un jarro de plata de 70 ciclos al ciclo del santuario ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda una cuchara de oro de 10 ciclos llena de incienso un becerro un carnero un cordero de un año para holocausto un macho cabrío para expiación y para ofrenda de paz dos bueyes cinco carneros cinco machos cabríos y cinco corderos de un año esta fue la ofrenda de abidán hijo de gedeoni el décimo día el príncipe de los hijos de dan ahí es ser hijo de amisada y su ofrenda fue un plato de plata de 130 ciclos de peso y un jarro de plata de 70 ciclos al lleno de flor de harina amasada con aceite para ofrenda una cuchara de oro de 10 ciclos llena de incienso un becerro un carnero un cordero de un año para holocausto un macho cabrío para expiación y para ofrenda de paz dos bueyes cinco carneros cinco machos cabríos y cinco corderos de un año esta fue la ofrenda de ahí es ser hijo de amisada y el undécimo día el príncipe de los hijos de hacer pají el hijo de okrán y su ofrenda fue un plato de plata de 130 ciclos de peso y un jarro de plata de 70 ciclos al ciclo del santuario ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda una cuchara de oro de 10 ciclos llena de incienso un becerro un carnero un cordero de un año para holocausto un macho cabrío para expiación y para ofrenda de paz dos bueyes cinco carneros cinco machos cabríos y cinco corderos de un año esta fue la ofrenda de pajiel hijo de okrán el duodécimo día el príncipe de los hijos de neftalí a ira hijo de enán su ofrenda fue un plato de plata de 130 ciclos de peso y un jarro de plata de 70 ciclos al ciclo del santuario ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda una cuchara de oro de 10 ciclos llena de incienso un becerro un carnero un cordero de un año para holocausto un macho cabrío para expiación y para ofrenda de paz dos bueyes cinco carneros cinco machos cabríos y cinco corderos de un año esta fue la ofrenda de aira hijo de enán esta fue la ofrenda que los príncipes de israel ofrecieron para la dedicación del altar el día en que fue ungido 12 platos de plata 12 jarros de plata 12 cucharas de oro cada plato de 130 ciclos y cada jarro de 70 toda la plata de la vajilla 2400 ciclos al ciclo del santuario las 12 cucharas de oro llenas de incienso de 10 ciclos cada cuchara al ciclo del santuario todo el oro de las cucharas 120 ciclos todos los bueyes para holocausto 12 becerros 12 los carneros 12 los corderos de un año con su ofrenda y 12 los machos cabríos para expiación y todos los bueyes de la ofrenda de paz 24 novillos 60 los carneros 60 los machos cabríos y 60 los corderos de un año esta fue la ofrenda para la dedicación del altar después que fue ungido y cuando entraba moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con dios oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio de entre los dos querubines y hablaba con él números capítulo 8 habló jehová a moisés diciendo habla a arón y dile cuando enciendas las lámparas las siete lámparas alumbrarán hacia adelante del candelero y arón lo hizo así encendió hacia la parte anterior del candelero sus lámparas como jehová lo mandó a moisés y esta era la hechura del candelero de oro labrado a martillo desde su pie hasta sus flores era labrado a martillo conforme al modelo que jehová mostró a moisés así hizo el candelero también jehová habló a moisés diciendo toma a los levitas de entre los hijos de israel y hace expiación por ellos así harás para expiación por ellos rocía sobre ellos el agua de la expiación y haz pasar la navaja sobre todo su cuerpo y lavarán sus vestidos y serán purificados luego tomarán un novillo con su ofrenda de flor de harina amasada con aceite y tomarás otro novillo para expiación y harás que los levitas se acerquen delante del tabernáculo de reunión y reunirás a toda la congregación de los hijos de israel y cuando hayas acercado a los levitas delante de jehová pondrán los hijos de israel sus manos sobre los levitas y ofrecerá a arón los levitas delante de jehová en ofrenda de los hijos de israel y servirán en el ministerio de jehová y los levitas pondrán sus manos sobre las cabezas de los novillos y ofrecerás el uno por expiación y el otro en holocausto a jehová para hacer expiación por los levitas y presentarás a los levitas delante de harón y delante de sus hijos y los ofrecerás en ofrenda a jehová así apartarás a los levitas de entre los hijos de israel y serán míos los levitas después de eso vendrán los levitas a ministrar en el tabernáculo de reunión serán purificados y los ofrecerás en ofrenda porque enteramente me son dedicados a mí los levitas de entre los hijos de israel en lugar de todo el primer nacido los he tomado para mí en lugar de los primogénitos de todos los hijos de israel porque mío es todo primogénito de entre los hijos de israel así de hombres como de animales desde el día que yo herí a todo primogénito en la tierra de egipto lo santifique para mí y he tomado a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de israel y yo he dado en don los levitas a harón y a sus hijos de entre los hijos de israel para que ejerzan el ministerio de los hijos de israel en el tabernáculo de reunión y reconcilien a los hijos de israel para que no haya plaga en los hijos de israel al acercarse los hijos de israel al santuario y moisés y a harón y toda la congregación de los hijos de israel hicieron con los levitas conforme a todas las cosas que mandó jehová moisés acerca de los levitas así hicieron con ello los hijos de israel y los levitas se purificaron y lavaron sus vestidos y harón los ofreció en ofrenda delante de jehová e hizo a harón expiación por ellos para purificarlos así vinieron después los levitas para ejercer su ministerio en el tabernáculo de reunión delante de harón y delante de sus hijos de la manera que mandó jehová moisés acerca de los levitas así hicieron con ellos luego habló jehová moisés diciendo los levitas de 25 años arriba entrarán a ejercer su ministerio en el servicio del tabernáculo de reunión pero desde los 50 años cesarán de ejercer su ministerio y nunca más lo ejercerán servirán con sus hermanos en el tabernáculo de reunión para hacer la guardia pero no servirán en el ministerio así harás con los levitas en cuanto a su ministerio números capítulo 9 habló jehová moisés en el desierto de sinaí en el segundo año de su salida de la tierra de egipto en el mes primero diciendo los hijos de israel celebrarán la pascua a su tiempo el decimocuarto día de este mes entre las dos tardes la celebraréis a su tiempo conforme a todos sus ritos y conforme a todas sus leyes la celebraréis y habló moisés a los hijos de israel para que celebrasen la pascua celebraron la pascua en el mes primero a los 14 días del mes entre las dos tardes en el desierto de sinaí conforme a todas las cosas que mandó jehová moisés así hicieron los hijos de israel pero hubo algunos que estaban inmundos a causa de muerto y no pudieron celebrar la pascua aquel día y vinieron delante de moisés y delante de harón aquel día y le dijeron aquellos hombres nosotros estamos inmundos por causa de muerto porque seremos impedido de ofrecer ofrenda jehová a su tiempo entre los hijos de israel y moisés le respondió esperad y oiré lo que ordena jehová acerca de vosotros y jehová habló a moisés diciendo habla los hijos de israel diciendo cualquiera de vosotros o de vuestros descendientes que estuviera inmundo por causa de muerto o estuviera de viaje lejos celebrará la pascua jehová en el mes segundo a los 14 días del mes entre las dos tardes la celebrarán con panes sin levadura y hierbas amargas la comerán no dejarán del animal sacrificado para la mañana ni quebrarán hueso de él conforme a todos los ritos de la pascua la celebrarán más el que estuviera limpio y no estuviera de viaje si dejaré de celebrar la pascua la tal persona será cortada de entre su pueblo por cuanto no ofreció a su tiempo la ofrenda de jehová el tal hombre llevará su pecado y si morare con vosotros extranjero y celebrar el apascua jehová conforme al rito de la pascua y conforme a sus leyes la celebrará un mismo rito tendréis tanto el extranjero como el natural de la tierra el día que el tabernáculo fue erigido la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana así era continuamente la nube lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego cuando se alzaba la nube del tabernáculo los hijos de israel partían y en el lugar donde la nube paraba allí acampaban los hijos de israel al mandato de jehová los hijos de israel partían y al mandato de jehová acampaban todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo permanecían acampados cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días entonces los hijos de israel guardaban la ordenanza de jehová y no partían y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días al mandato de jehová acampaban y al mandato de jehová partían y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana o cuando a la mañana la nube se levantaba ellos partían o se había estado un día y a la noche la nube se levantaba entonces partían o si dos días o un mes o un año mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo permaneciendo sobre él los hijos de israel seguían acampados y no se movían más cuando ella se alzaba ellos partían al mandato de jehová acampaban y al mandato de jehová partían guardando la ordenanza de jehová como jehová lo había dicho por medio de moisés números capítulo 10 jehová habló a moisés diciendo hazte dos trompetas de plata de obra de martillo la harás las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos y cuando las tocaren toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión más cuando tocaren sólo una entonces se congregarán ante ti los príncipes los jefes de los millares de israel y cuando tocares alarma entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente y cuando tocaréis alarma la segunda vez entonces moverán los campamentos de los que están acampados al sur alarma tocarán para sus partidas pero para reunir la congregación tocaréis más no con sonido de alarma y los hijos de harón los sacerdotes tocarán las trompetas y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones y cuando salierais a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare tocaréis alarma con las trompetas y seréis recordados por jehová vuestro dios y seréis salvos de vuestros enemigos y en el día de vuestra alegría y en vuestras solemnidades y en los principios de vuestros meses tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz y os serán por memoria delante de vuestro dios yo jehová vuestro dios en el año segundo en el mes segundo a los 20 días del mes la nube se alzó del tabernáculo del testimonio y partieron los hijos de israel del desierto de sinai según el orden de marcha y se detuvo la nube en el desierto de palán partieron la primera vez al mandato de jehová por medio de moisés la bandera del campamento de los hijos de judá comenzó a marchar primero por sus ejércitos y nazón hijo de aminadab estaba sobre su cuerpo de ejército sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de isacar natanael hijo de suar y sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de sabulón eliab hijo de elón después que estaba ya desarmado el tabernáculo se movieron los hijos de gerson y los hijos de merari que lo llevaban luego comenzó a marchar la bandera del campamento de rubén por sus ejércitos y el isur hijo de sedeur estaba sobre su cuerpo de ejército sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de simeón serumiel hijo de sur y sadai y sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de gad el y asaf hijo de de huel luego comenzaron a marchar los coatitas llevando el santuario y entre tanto que ellos llegaban los otros acondicionaron el tabernáculo después comenzó a marchar la bandera del campamento de los hijos de fraín por sus ejércitos y el isama hijo de amyud estaba sobre su cuerpo de ejército sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de manasés gamaliel hijo de pedasur y sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de benjamín abidán hijo de gedeoni luego comenzó a marchar la bandera del campamento de los hijos de dan por sus ejércitos a retaguardia de todos los campamentos y ahí a ser hijo de amyzalai estaba sobre su cuerpo de ejército sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de hacer pajir hijo de ocrán y sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de neftalí aira hijo de enán este era el orden de marcha de los hijos de israel por sus ejércitos cuando partían entonces dijo moisés a obab hijo de rahuel madianita su suegro nosotros partimos para el lugar del cual jehová ha dicho yo os lo daré ven con nosotros y te haremos bien porque jehová ha prometido el bien a israel y él le respondió yo no iré sino que me marcharé a mi tierra y en mi parentela y él le dijo te ruego que no nos dejes porque tú conoces los lugares donde hemos de acampar en el desierto y no serás en lugar de ojos y si vienes con nosotros cuando tengamos el bien que jehová nos ha de hacer nosotros te haremos bien así partieron del monte de jehová camino de tres días y el arca del pacto de jehová fue delante de ellos como de tres días buscándoles lugar de descanso y la nube de jehová iba sobre ellos de día desde que salieron del campamento cuando el arca se movía moisés decía levántate o jehová y sean dispersados tus enemigos y huyan de tu presencia los que te aborrecen y cuando ella se detenía decía vuelve o jehová a los millares de millares de israel y se vio que te aborrecen y te ayudaron con tu prayers de la corona de todo el hit y se vio que es más que no lleno de estas vítimas en la olla